Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Comenzamos esta semana informativa con muchas, muchas novedades. Hay cosas pasando. Vamos a estar aquí en estudio con María Jaraquemá, la presidenta de esta comisión que propuso medidas para intentar cambiar la relación entre el Estado y las fundaciones a raíz de todo lo que pasó con el caso Convenios y que sigue pasando de eso, de la economía, el ambiente internacional y mucho más. Les vamos a contar. Comenzamos con los titulares. Una serie de reuniones se realizaron en La Moneda para intentar viabilizar la reforma de pensiones y el pacto fiscal. A los encuentros asistieron ahora representantes del Partido Republicano, el PDG y el Partido Social Cristiano. Desde las colectividades manifestaron reparos con el destino del 6% de cotización adicional que propone el Ejecutivo. 46 medidas propuso la Comisión para la Transparencia creada por el Gobierno tras el caso Convenio. La instancia entregó su informe final y en él destacó la creación de una Ley General de Transferencias. Respecto a las irregularidades en fundaciones, el presidente Boric dijo que se debe sancionar con rigurosidad a quienes han sido responsables, sean del color político que sean. La presidenta de esa comisión va a estar aquí, en CNN Prime. El Colegio de Profesores ratificó el inicio de un paro indefinido desde mañana. Esto tras reunirse con el titular de Educación, Nicolás Cataldo, con el objetivo de abordar las demandas. La autoridad comprometió una nueva respuesta al petitorio docente que va a ser entregada mañana. Y en temas internacionales, la justicia de Estados Unidos fijó para el 4 de marzo el juicio contra Donald Trump por el intento de anular las elecciones de 2020. El día elegido corresponde a la jornada previa al supermartes, cuando se van a efectuar las primarias en ese país. La defensa del exmandatario había solicitado que el proceso se iniciara en abril de 2026. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que el presidente Gabriel Boric se reunió esta jornada con integrantes de distintos partidos de la oposición para comenzar a definir algunos acuerdos en materia previsional. Ivo Goyt, testigo de todo lo que ocurre hoy día, nos cuenta. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Hace hartos días que no, conversado y nos toca justo el día de hoy para contarte acerca de las distintas reuniones que sostuvo el presidente de la República, Gabriel Boric. Estas enmarcan, Mónica, dentro de estos diálogos, este puntapié inicial, como lo llaman desde el Ejecutivo, para poder destrabar las distintas posiciones que existen por los partidos que no pertenecen a la coalición de gobierno, a los de centro y también, sobre todo, a la oposición. ¿Quiénes vinieron el día de hoy y dónde estaban puestas las expectativas? Era en relación a lo que podía pasar en la reunión con el Partido Republicano. Vino Arturo Esquella, su presidente, y también Ruduttao, parte de la directiva del Partido Republicano, que por cerca de una hora estuvieron reunidos con el presidente de la República, Gabriel Boric. Estas reuniones, recordemos, ya han estado sucediendo acá en el Palacio de la Moneda, en primer lugar, con los representantes de Chile Vamos. Eso lo vimos. Una reunión que fue tensa, que fue dura también en ciertos momentos, donde había muchas cosas que decirse luego de la salida del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Recordemos que parte de la oposición había supeditado la posibilidad de seguir conversando con el Ejecutivo, solamente si es que se producía la salida de uno de los ministros emblemáticos de este gobierno, y así fue. De hecho, un día después del cambio de gabinete del ajuste ministerial realizado por el presidente de la República, Gabriel Boric, llegaron los representantes de Chile Vamos hasta el Palacio de la Moneda. Luego de eso, vinieron los representantes de la democracia cristiana, de amarillos y también de demócratas. El día viernes y el día de hoy fue el turno de los republicanos, de parte de la directiva del Partido de la Gente y también del Partido Social Cristiano. ¿Cuáles son los temas con los cuales el gobierno invita a los partidos que no pertenecen a la coalición de gobiernos a conversar? Bueno, tiene que ver con el pacto fiscal, con la reforma previsional, también con los temas de seguridad y la agenda de probidad. Esa es la base de los temas que el Ejecutivo propone, se puedan conversar y establecer ciertos puntos de acuerdo. De ahí en más, nos han contado, por supuesto, que los partidos, los distintos dirigentes llegan con muchísimos otros temas que quieren poner sobre la mesa y es por eso que algunas reuniones se han extendido más. De hecho, la del Partido Republicano fue la más larga del día de hoy. Te doy cuenta que duró cerca de una hora, las otras duraron entre 30 a 40 minutos. En la previa de estas reuniones, que comenzaron el día de hoy, Mónica, a las 5 de la tarde, hubo palabras en la previa del presidente de la República, Gabriel Boric, quien asistió a una exposición fotográfica por la vida siempre que se desarrolló en la Universidad de Santiago, en el Lausache. Todo esto en marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Estamos solo a días de que se produzca esta gran conmemoración acá en el Palacio de la Moneda, no solo acá, sino que también en distintos puntos de nuestro país. Y ahí el presidente tuvo un discurso improvisado, fue invitado a poder dar unas palabras en el Lausache y habló acerca de los cambios, acerca del esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo. Y él dijo que van a seguir bregando con tozudez por lograr los cambios. Y habló también acerca de un cierto bloqueo político que no ha permitido sacar adelante estos acuerdos. Reformas importantes dicen que van en bien de la ciudadanía. Creo que partamos revisando las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en la antesala de lo que fueron las reuniones por la tarde acá en el Palacio de la Moneda. Hoy día estamos conmemorando, no solamente con duelo, sino con ganas, con convicción de que esa participación de toda la sociedad en la construcción de su destino es algo posible de reeditar. Y por eso, hoy día cuando estamos reconstruyendo los vínculos en el mundo de la política para poder sacar adelante o salir del bloqueo y poder avanzar en cuestiones tan importantes para los chilenos y chilenas como la reforma de pensiones, un nuevo pacto fiscal, mejorar los estándares de prioridad, mejorar la salud de nuestros habitantes. Les digo que eso tenemos que hacerlo en conjunto con ustedes y también siguiendo el ejemplo, siguiendo el buen ejemplo de quienes estuvieron dispuestos a dialogar hasta el final. Y ahí estaban las partes de las palabras, Mónica, del día de hoy del presidente de la República, Gabriel Boric, quien rápidamente, luego de ese discurso, de hecho lo dice, al final dice, tengo que irme rápidamente al Palacio de la Moneda para seguir conversando acerca de la posibilidad de lograr acuerdos en estas reformas estructurales que propone el Ejecutivo. Llegaron minutos antes de las 5 de la tarde los representantes del Partido Republicano, Arturo Esquella, su presidente, y Ruth Uctado, también parte de la directiva, la exconstituyente, que ha tomado también un rol importante dentro de los liderazgos del Partido Republicano. Cerca de una hora duró esta reunión y dijeron que pudieron plantear los puntos. Sabemos, es sabido la importancia que ha ido adquiriendo durante el último tiempo políticamente el Partido Republicano, ocupando espacios importantes, sobre todo quizás el más emblemático, la votación importante que tuvieron en el Consejo Constitucional y de ahí también la importancia que tiene poder llegar a acuerdo con el Partido Republicano, que está muy lejos de llegar a acuerdo con el Ejecutivo en cuanto a estas materias. Lo que decían ellos es que ojalá podamos lograr ciertos acuerdos. ¿Dónde hay ciertos acuerdos? Al menos que reconocen que no pueden existir reformas tributarias cada año y medio, que esto genera incertidumbre. Ellos lo que proponen es una agenda en pose del crecimiento, disminuir los impuestos y así poder levantar el crecimiento de nuestro país. Dijeron también que el gobierno no debe perder la brújula en términos de seguridad en el país, que los temas de terrorismo, de crimen organizado, de delincuencia son una prioridad para el país, para la ciudadanía. Y dicen que no van a innovar en términos de pensiones en relación al destino del 6% de cotización adicional. Recordemos que la propuesta del Ejecutivo, la que se conoce, es un 4% que vaya para un fondo solidario y el otro 2% a capitalización individual luego de una gran ronda de reuniones que se ha desarrollado y pese a que este 6% del Ejecutivo en principio quería que fuera destinado completamente a solidaridad. Le pudimos preguntar a la salida de esta reunión al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, si es que el Partido Republicano se va a seguir sumando a las mesas de diálogo de las cuales se bajaron durante los últimos días desde el mes de julio, pese a que han participado solamente con expertos. Ellos dicen, ¿por qué seguimos participando con expertos? Porque queremos saber de primera fuente qué es lo que se habla en estas reuniones. Bueno, ellos se terminaron bajando a fines del mes de julio, justo antes de que renunciara el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y vienen entonces al Palacio de la Moneda a poder hablar francamente con el presidente Gabriel Boric. ¿Van a seguir en las mesas? ¿Qué piensan ellos? ¿Son un medio válido para conseguir acuerdos? Escuchemos a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Nosotros siempre hemos estado disponibles para el diálogo, para la conversación. Creemos, de todas maneras, que la conversación principal se tiene que dar en el contexto de las comisiones de trabajo del Congreso Nacional, del Senado y de la Cámara de Diputados. Es el lugar en donde se tienen que dar estas comisiones. O sea, más que buscar el estar haciendo lobby afuera del Congreso para aprobar, digamos, las reformas del Congreso, o sea, las reformas del Ejecutivo, lo que corresponde es, en definitiva, si es que se hacen este tipo de reuniones, es destrabar algunas materias en donde el diagnóstico es compartido, pero las dificultades políticas hacen que se tenga que buscar respaldo en otros sectores políticos. Ivo, en medio de las reuniones y de lo positivo que es que conversen, sería imposible no decir que es positivo, obviamente, que conversen, y es un reconocimiento para la oposición y también para el gobierno. La pregunta es, ¿detectas tú algún espacio en que se pueda ceder? Porque si uno dicen que no se puede nada, 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 nada del 6% adicional, ir a solidaridad, y del gobierno dicen que sería inaceptable, como nos dijo en algún momento también la Ministra del Trabajo, que sería inaceptable que todo el 6% fuera las cuentas individuales. ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo? Mira, está bien difícil por parte de la postura que tienen los distintos partidos y coaliciones de oposición. Lo que dice la Ministra Jara es que siempre, mientras exista diálogo, se puede llegar a un acuerdo. Ella dice que es imposible, acá todos tienen que ceder, dice ella. No todos van a quedar conformes, finalmente, con lo que se pueda llegar al acuerdo. Pero mira, te hago un repaso rápido de las reuniones que ha tenido el presidente de la República, Gabriel Boric. Chile vamos, en su conjunto, 6% a capitalización individual. La democracia cristiana fueron los que más se abrieron, ellos decían, hace cinco años teníamos un acuerdo por 3 y 3, porque eso no lo podemos replicar ahora. Ellos dicen, estamos cerca con el gobierno de poder llegar a este 3 y 3, que es la fórmula que nos gustan. Demócratas van por la opción de 4.2% para capitalización individual, y 1,8, un componente no de solidaridad, sino que a un fondo para mejorar las pensiones de los adultos mayores, mientras que amarillos, todo a capitalización individual. Y el día de hoy, las tres reuniones, republicanos, Partido de la Gente y también la bancada del Partido Social Cristiano, dicen que este 6% de capitalización debe ir a las cuentas de los trabajadores sin un componente de solidaridad. Cada alguno de ellos, eso sí, da alguna alternativa a cómo poder mejorar el tema de la solidaridad, pero dicen que el 6% no hay que innovar, sino que debería ser directamente a capitalización individual. Sacando las cuentas, hemos visto solamente hay un partido que se abre a la posibilidad de un 3 y 3, y otro que se abre a la 4,2 y 1,8, el resto, todos a capitalización individual. La ministra Jara dice que igual se avanza, que es importante conversar, ver los puntos de vista. Pero si me preguntas a mí, evidentemente están muy lejos con la oposición de poder llegar a un acuerdo. Vamos a ver si es que esta ronda de conversaciones sirve para comenzar la oposición, comenzar a plantear salir de esta trinchera, podríamos decir, que han denominado este bloqueo, y poder abrirse alguna posibilidad que no sea exclusivamente que el 6% de cotización adicional vaya directamente a las cuentas individuales. Claro, porque además, es cierto, la ministra Jara ha logrado acuerdos en temas que parecían improbables, pero la gran diferencia es que, por ejemplo, cuando se hablaba de 40 horas, si tú hacías una encuesta de opinión pública en general, más allá de que la gente de su casa o los técnicos o los expertos digan, es bueno o es malo, pero el tema de las 40 horas, a nivel de opinión pública, tenía una aceptación enorme. Entonces, los partidos también, de alguna manera, se ven impelidos o tienen que, de alguna manera, ceder frente a lo que tiene mucha buena acogida en la opinión pública, creo yo, aparte de las convicciones que puedan tener también. Pero en el caso de la capitalización individual o la solidaridad con este 6% adicional, muchas veces se les dijo también que en los retiros estaban teniendo una derrota cultural desde la izquierda y desde el centro también, o la centro-izquierda, porque probablemente ese fue el momento en que se afirmó más la idea de, me salvo yo y los ahorros son míos y la plata es mía y, por lo tanto, el tema de la solidaridad hoy día tiene menos respaldo de lo que tenía ante los retiros, creo yo, sin duda alguna. Entonces, a nivel de opinión pública no existe esa presión que podrían tener los parlamentarios de oposición para llegar a un acuerdo, porque al menos no es lo que dicen las encuestas. Ahora, ¿es siempre, tienen que seguir las encuestas siempre los políticos? No, pero aquí convicciones y encuestas están alineadas en el caso de la oposición. En este tema. Sí, al menos se van alineadas y ellos dicen no se van a mover de ahí, vamos a ver qué propuestas hace el Ejecutivo. El Ejecutivo que ya corrió un poco su margen, corrió la cerca a dejar un 4% para solidaridad y un 2% para capitalización individual, algo que no convenza a los partidos de oposición. Desde el partido de la gente, Mónica, creo que revisemos las palabras de Juan Marcelo Valenzuela, quien es parte de los técnicos, de la mesa técnica del PDG que ha participado de las distintas reuniones en términos de pensiones. Ellos dicen 6% de capitalización individual, que vaya directamente a la cuenta de los trabajadores, pero proponen la creación de un fondo que se pueda preocupar de la solidaridad. Pasemos a escuchar qué fue lo que propuso el PDG en términos de pensiones y a la vuelta revisamos también las declaraciones de la ministra Jara. Nosotros también hemos sumado una segunda idea que tiene que ver con este 6% que vaya directo a los fondos de capitalización individual. A nosotros particularmente no nos interesa la AFP, sino el mecanismo que hay detrás, que es el interés compuesto. Eso es lo que a nosotros nos parece interesante, que ha dado buenos resultados, que se vaya un 6% y si el gobierno necesita hacer solidaridad en lo inmediato, podría crear un fondo EFE, donde ese fondo EFE solamente se invirtiera en bonos del gobierno y a través de ahí el gobierno se puede capitalizar y ocuparlo para hacer solidaridad. Son dos propuestas que hemos puesto sobre la mesa en materia de pensiones y vamos a ir viendo en los próximos días y vamos a seguir conversando para ver a qué llegamos. Mónica, y tú lo decías, van alineadas el sentir lo que piensa la ciudadanía con la posición que está adoptando en estos momentos la oposición, pero hoy en la mañana la ministra Jara hace un punto muy importante en lo que puede suceder este año y que puede explicar también este tranco rápido que está llevando el Ejecutivo, que sea el mismo presidente de la República quien esté dando el puntapié inicial a estas reuniones con los partidos de la oposición y con el centro que no están alineados con las coaliciones de gobierno y tiene que ver que en el mes de diciembre nos vamos a ver enfrentados nuevamente a una elección y cada periodo eleccionario hemos visto, los últimos, ha polarizado aún más el debate. Lo que quiere el Ejecutivo es que cerrar, poder cerrar los acuerdos meses antes de que se produzca esta elección. No queda mucho, es en el mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre vamos a votar finalmente lo que emane desde el Consejo Constitucional. Ellos dicen que si dejan estirar mucho este tiempo, este debate también se puede ver envuelto en lo que va a ser esa elección. Además, la ministra Jara decía que llevar el 16% a la capitalización individual podría mejorar las pensiones recién en 30 años. Estas son las percepciones con las que termina la ministra Jara. El día de hoy a estas reuniones pasemos a escuchar. Es muy importante tener a la vista que si hacemos una reforma en la cual todo el 6% va a capitalización individual, las pensiones no van a subir hasta 30 años más. Cada punto que nosotros le restamos al Seguro Social significa que las pensiones suben menos ahora y eso también hay que tenerlo a la vista. El desafío que tenemos los que estamos en política es ceder todo y acercarnos. Esto no se trata de seguir buscando los puntos en los cuales nos diferenciemos. El país ha estado 10 años con una pérdida de capacidad de acuerdo en este tema, con un bloqueo político que a las únicas que le afecta son a las personas que hoy día están jubiladas. ¿Cuántas reuniones le quedan al presidente Mónica? Le quedan 12 con los representantes del Partido Humanista y también con quienes renunciaron al Partido de la Gente y conformaron un nuevo movimiento en el Congreso que se llama Avancemos Chile. Dentro de los próximos días, quizás no esta semana, esto depende de la agenda, el presidente de la República va a sostener estas reuniones para cerrar esta primera parte. Ya después, nos contaba el ministro Lizalde, va a depender de los ministros sectoriales, finalmente el poder capitalizar y llevar a cabo los distintos acuerdos, unos que se prevén muy difíciles. A fines de septiembre el gobierno tiene que presentar ya la primera parte de lo que va a ser el pacto fiscal. Ahí hay cierto acuerdo en relación a las medidas antilusivas, por ejemplo, hay acuerdos transversales, los partidos políticos, en otras cosas como los impuestos no, pero eso quedó para marzo del próximo año y ojalá apurar el tranco también en términos de pensiones. Se vienen semanas claves, negociaciones claves de acuerdos para saber finalmente cuál va a ser la postura que se va a discutir y de qué manera se puede ejecutar finalmente una reforma de pensiones, decía la ministra Jara, que lleva 10 años esperando. Eso en cuanto a las conversaciones y te adelanto que el día de mañana vamos a tener noticias, Mónica, acerca de la agenda del Ejecutivo, acerca de la conmemoración del 11 de septiembre, los 50 años del golpe de Estado. Vamos a tener más detalles mañana acerca de cómo van a ser las conmemoraciones acá en el Palacio de la Moneda el día 11 y también ver el despliegue de ministros en los días anteriores. Así que el día de mañana vamos a tener mayor claridad acerca del plan que tiene el Ejecutivo para un día que ha sido importante, que quizás, si me preguntas, no va a ser y no ha sido, quizás con la envergadura que les hubiese gustado hace algunos meses. Bueno, el contexto político ha sido difícil para sacar adelante y ha evidenciado una polarización que no se veía antes. De hecho, muchos hablan que se ha retrocedido en términos de discurso, al menos cuando se habla de democracia, y ha costado poder sacar adelante, podríamos decir, un discurso oficial acerca de la posibilidad de condenar las violaciones a los derechos humanos producidas a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. De hecho, ni siquiera se ha alcanzado un acuerdo en poder haber firmado esta declaración conjunta que el presidente establecía algunos mínimos comunes. Así que lo de mañana también va a ser importante para saber, finalmente, cuál va a ser la postura del Ejecutivo y qué va a proponer para conmemorar un día tan importante en la historia de nuestro país. Vamos a estar muy atentos, entonces, a lo que nos cuentes, acto en la moneda, por supuesto que va a haber, eso sí lo sabemos, pero de qué envergadura, como tú decías, y en qué consisten las otras actividades. Vamos a estar atentos a aquellos. Muchas gracias, Ivo, que tengas muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, que esté muy bien. Bueno, ya el ministro de Vivienda, Carlos Montes, escuchen bien, solicitó una sesión secreta en la Comisión Investigadora por el caso Convenios, donde aseguró que, comillas, no ha sido fácil recuperar los dineros. Todo mientras, en la moneda, la Comisión de Providad entregó 46 propuestas para mejorar la relación y transparentar la relación entre el Estado y las instituciones sin fines de lucro. La nota es de Estefanía Bustamante. Dos cajas y una carpeta para cada parlamentario. Nada le podía faltar en su encuentro con la Comisión Investigadora por el traspaso de fondos a fundaciones. Y si quieres, le mostramos la caja, sí tiene mayor inquietud. Es que no debía quedar ninguna inquietud ante la alta convocatoria, hasta ese punto, claro, porque luego el ministro hizo una especial petición. Quiero decirle, presidente, que por las características de la exposición, quiero pedirle que al final de mi exposición hubiera algunos minutos de sesión secreta, porque tengo información que no puedo entregar públicamente. 45 minutos de sesión secreta, según el MIMBU, para no vincular personas con hechos todavía no comprobados. En el debate público, Montes detalló que se han restituido 294 millones de pesos y que aún faltan otros 90 millones. No es fácil recuperar los dineros, pero ya hemos recuperado una parte del dinero. Y en los otros casos, perdón, y en este caso, en el caso de Democracia Viva, se paró el proceso. En otros casos, donde hay situaciones de riesgo, estamos viendo cuál es la situación de riesgo. Hay por lo menos cinco casos más que se ha pedido restitución de dinero, porque las cosas nos han hecho bien. No ha sido fácil la restitución de fondos, como tampoco el ánimo que marcó el inicio de la comisión donde citaron a Montes. Hay muchos miembros de su partido que están siendo cuestionados por hechos de corrupción. Eso es inaceptable. Mi voto es en contra de esta censura. Censura que fue presentada por la diputada RD, Erika Ñanco, para sacar de la presidencia a José Miguel Castro, puesto que su esposa integra una empresa que arrendó hoteles como residencias sanitarias al Estado vía trato directo. Existe un claro conflicto de interés. El diputado Castro, durante el año 2021, recibió a través de su señora y su empresa Corlette la suma de 513 millones vía trato directo por parte del Estado hacia esta empresa hotelera. Si fuera por casos de corrupción, usted tampoco podría estar sentado aquí. ¿Por qué? Porque su partido lidera el ranking de corruptos en Chile. Sí, pero estamos viendo ahí esta investigación de diputada. Estamos viendo su investigación de la corrupción de su partido. Orden, por favor. Un llamado al orden y pasar la página de la crisis que también se produjo en La Moneda. En el Palacio de Gobierno, precisamente, culminaron los 45 días de trabajo de la Comisión de Providad, que entregó 46 propuestas para mejorar la regulación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. Con el buen funcionamiento de las instituciones se va a llegar al fondo y se debe sancionar con rigurosidad a quienes han sido responsables de ellas, sean del color político que sean, sean del gobierno central o de gobiernos regionales, sean de este gobierno o de gobiernos anteriores. Entre las sugerencias está una ley general de transferencias, aumentar los estándares de control a corporaciones municipales y regionales, además de establecer obligaciones a las instituciones sin fines de lucro, como sus antecedentes básicos y su financiamiento. La corrupción no puede evitarse del todo en ningún lugar, pero sin duda se puede hacer más difícil. Yo creo que si hubiéramos tenido las propuestas o recomendaciones implementadas, probablemente no estaríamos viendo tantos casos, no habrían proliferado tantos casos. Todas las medidas previas que se pudieron haber tomado fueron insuficientes, ya que fue una combinación de cosas. Yo creo que lo más importante, como lo señaló el presidente, en el momento en que se tomó conocimiento de esto, se han tomado todo tipo de medidas y se han ejercido todo tipo de acciones. Acciones que desde el Congreso serán lideradas por la SECPRES, que entregará el itinerario sobre los proyectos a discutir con los parlamentarios. Porque aquí hay medidas de carácter administrativa, otras de carácter legal, hay proyectos actualmente en tramitación, respecto a los cuales vamos a presentar indicaciones, hay nuevos proyectos de ley que se van a presentar también en tramitación al Congreso Nacional. Estamos viendo todas las investigaciones penales, y mientras el Ministerio Público avanza en esa inteligencia, nosotros vamos recogiendo esos avances y así verificando si se constituyen o no delitos en eso. Nuevas acciones penales aún por verse, mientras que en el Ministerio de Vivienda el ministro detalló que su investigación interna identificó al menos siete fundaciones con posibles irregularidades, entre ellas posible conflicto de interés y desvío de recursos. Bueno, lo habíamos anunciado, se encuentra, para comenzar de este y otros temas, la presidenta de esta instancia y directora además de Chile Transparente, María Jaraquemada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María. Gracias, Mónica, por la invitación. Si tuvieras que resumen para que la gente entendiera, porque obvio que no vas a poder pasar, y la nota bien lo explicaba además en general las medidas más importantes, pero ¿qué es lo central que propone como medida? Son 46, pero ¿lo central que propone, lo más importante que propone esta comisión que trabaja con el tema? Yo te diría que es tener un marco regulatorio mínimo y común, es decir, cada transferencia que se haga desde el Estado, no importa si es desde el gobierno central, un municipio o un gobierno regional, tenga unos mínimos comunes que nos garanticen a la ciudadanía el buen uso de los recursos públicos, y que haya menos discrecionalidad también en la toma de decisiones. Y dentro de ese marco, tal vez es la ley de transferencias, lo más importante es subir los montos que están exentos de ciertos controles, ¿qué es lo más relevante dentro de las medidas? Yo diría que nosotros creemos que se tienen que establecer unos mínimos comunes que hoy en día no están. Hay leyes especiales que sí los tienen, las subvenciones en educación, las transferencias que se hacen a los organismos colaboradores del exename, a raíz de los escándalos que hubo en el exename. Sí, claro, tuvo que pasar eso. Exacto, pero en general no hay un mínimo común que, por ejemplo, sea como el similar a Chile Compra. Nosotros acá estamos pensando que cada transferencia que haga el Estado, tenga que tener unas mínimas garantías. Por regla general, que haya concursabilidad, si es que no hay concursabilidad y hay asignación directa, tiene que ser calificado, fundamentado, justificado, que hayan garantías de las instituciones que participan. O sea, boletas de garantías para que se pueda recuperar el dinero en caso de... Exacto, que los pagos se hagan parcializado y de acuerdo a cumplimiento de ciertos hitos, que haya experiencia previa, por ejemplo, ciertos requisitos como experiencia previa, que haya transparencia y rendición de cuentas. Hoy en día hay rendición de cuentas, pero se le rinde a cada entidad, esa información no es pública. Entonces, que haya también más estandarización. Yo creo que al final del día, en lo que se pueda, serían de uniformar procedimientos, normas, criterios, etc. Pero es que uno te escucha y parece de sentido común, pero también parece como básico que eso existiera. O sea, ¿cómo no existía lo que estás mencionando? Cuando son recursos de todos los chilenos, de todas las chilenas, en un país además, que no tiene tampoco, ni si tuviera tampoco, que no tiene para andar tirando la basura en el fondo, dinero, donde hay muchas necesidades sociales. ¿Te asombró que no existiera o es alarmante que no haya existido esto? La verdad que es alarmante y, por otro lado, lamentablemente no me sorprende, porque en todo lo que tiene que ver con integridad y modernización del Estado, nosotros quizás siempre vamos un paso atrás y vamos reaccionando. Entonces, allí donde no hay escándalo, allí donde no se ve que haya un problema, adoptamos una regulación que el año 2003 quizás era muy pionera, muy revolucionaria, pero el año 2023 ya no lo es. Entonces, efectivamente... Estábamos al debe definitivamente. Estábamos al debe definitivamente. Muy al debe. Hay otras de la Comisión de Gasto Público, de los Consejos de Modernización del Estado. Entonces, hay una tendencia cada vez que hay un escándalo de corrupción en nuestro país a reaccionar ahí frente a eso y, por otro lado, pareciera que no se implementan tampoco todas las medidas que se proponen en el momento en que estalla ese escándalo. Estoy pensando en varios para atrás. No se implementan todas las medidas siempre y tenemos una actitud reactiva. Ahora, mirando el vaso medio lleno, eso es bueno en el sentido de que efectivamente acá se generan cambios y se fortalecen las instituciones. En la mayoría de los países de América Latina eso ni siquiera ocurre. Y nosotros Chile es un ejemplo en ese sentido. El problema es que una vez que ya ocurren esos casos, el daño a la fe pública ya está hecho. Hay encuestas que ya están mostrando el daño que hay hacia la sociedad civil. Y hoy en día hay alrededor de 50 fundaciones, corporaciones investigadas y son más de 339 mil en nuestro país. Entonces, la verdad es que es un puñado comparado con el universo. Pero el daño que se genera es muy grande. María, los gobiernos regionales y la autonomía presupuestaria para ellos anunciada ya el año pasado, ¿es sustentable? Es sustentable siempre que haya controles cruzados, rendición de cuentas y transparencia. Sin eso, obviamente es un peligro como en cualquier lugar, no necesariamente regionales, pero en cualquier lugar que haya un bolsón de dinero, haya discrecionalidad y no haya controles cruzados. Yo creo que eso es lo clave y el aprendizaje que nos está dejando el caso de los convenios, donde hay 11 gobiernos regionales, donde están investigando, 11 de 16, eso nos tiene que dar la señal de que si nosotros vamos a generar ese cambio, efectivamente tenemos que generar los controles cruzados para tratar de impedir que eso ocurra, porque la corrupción, impedirla del todo, es imposible, pero sí podemos minimizarla bastante. ¿Van a seguir las transferencias directas? ¿Van a seguir las transferencias directas? ¿Ustedes no proponen terminar con ellas? No, 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 no. Las transferencias directas van a seguir, lo que pasa es que lo que tienen que cambiar es la forma en que se toma la decisión y la información que está disponible, por así decirlo. ¿Y por qué no siempre hacerla concursable? Lo que pasa es que las transferencias directas pueden ser concursables. O sea, van a ser transferencias directas, pero sujetas siempre a concurso. La regla general que nosotros estamos proponiendo es que efectivamente lo sea y que hayan asignaciones directas solo cuando hay... O sea, perdón, a eso me refiero, asignación directa. Claro, solo cuando hay algunas circunstancias homologables, por ejemplo, lo que ocurre con Chile Compra. ¿Van a haber asignaciones directas solo en casos excepcionales? ¿Eso es lo que ustedes proponen? Eso es lo que nosotros proponemos. Solo en casos excepcionales, calificados y justificados. Y eso obviamente va a depender, el legislador debería establecer un marco regulatorio mínimo. En muchas cosas nosotros lo asimilamos a Chile Compra porque es parecido, aunque tiene obviamente sus diferencias. ¿Es aceptable que no haya estado sesionando el Consejo de Auditoría Interna? La verdad es que, no sé si la palabra es aceptable, eso te indica muchas cosas. Y para mí una de las cosas que nos indica es que no cumple la función que debiera cumplir. Este consejo fue creado el año 94, 95 por el presidente Eduardo Frey, a raíz de uno de los primeros casos de corrupción que estallan en el retorno a la democracia. Él genera la primera comisión, la de ética pública, el año 94, y se crea por decreto. Y es más bien una comisión asesora presidencial. Pero la auditoría, lo que hemos conocido hasta el día de hoy, que la auditoría para que funcione tiene que tener cierta autonomía de aquel a que audita. Entonces, la verdad es que esa comisión no cumple con los estándares hoy en día para el objetivo que se requiere. Pero eso no impide que la verdad es que sí debería haber estado sesionando, porque independiente de que no tenga la autonomía necesaria, ni los dientes necesarios, igual puede cumplir un rol asesor bastante relevante. ¿Fue una buena medida el hecho de que se eliminara cierta cantidad de información que se entregaba por decisión de este consejo? Mira, yo lo que he hablado con personas más expertas que yo en estos temas, me dicen que en los casos que hoy se están investigando, habría sido difícil detectarlos con esa información. Porque muchos de ellos tienen que ver con tráfico de influencia, posible tráfico de influencia, conflictos de interés, organizaciones que no tenían la trayectoria previa. Y eso con esa información no se notaba. Lo que sí se podía quizás relevar con esa información, es cuando no se habían hecho las rendiciones de cuentas necesarias, etc. Entonces, efectivamente, yo creo que fue una decisión que podría haber ayudado a tener mejor control, pero yo creo que muchos de los casos que hoy en día estamos viendo probablemente se hubieran producido de igual modo. Pero no fue una buena decisión eliminar cierta información que se entregaba. No, yo creo que no fue una buena decisión. No, yo creo que mientras más información y que más control... O sea, no fue una buena decisión. Yo creo que no fue una decisión, pero no tengo la certeza, por lo que me han dicho personas que saben más que yo este tema, de que se podrían haber detectado, prevenido esos casos efectivamente, que es lo que busca la auditoría, es prevenir. Pero entonces, ¿por qué no fue bueno eliminar esa información? Para que la gente lo entienda en sus casas. Porque finalmente, cuando tenemos un sistema tan discrecional, mientras más información tenga de control de que algo está fallando y no se está cumpliendo, habría servido mucho más. Ahora, el tema es qué hacemos con los gobiernos regionales también y con los municipios. Yo creo que ahí efectivamente tenemos que pensar que hayan sistemas de auditoría internos dentro de esos gobiernos descentralizados que también levanten las alertas y eso es una de las propuestas que también hacemos. Ahora, ustedes también proponen varias cosas, pero uno se pregunta también, ¿qué importancia tiene que en este y en otros casos haya sanción penal finalmente después de que se encuentran y se desatan los escándalos de corrupción, María? Porque si no, de nuevo, la fe pública tiene la sensación de que se hacen comisiones, se modifican cosas, que es muy bien que se modifiquen, pero respecto a los que ya cometieron actos de corrupción, que no hay sanciones. ¿Qué importancia tiene que estos casos del caso convenios en su vertiente de gobierno central y en su vertiente de gobiernos regionales terminen con sanciones penales efectivas? Muy importante. La impunidad no puede existir porque, de hecho, una manera de controlar la corrupción es a través de la justicia y la sanción. Y no puede haber impunidad en estos casos. El año 2018 costó, pero el año 2018 se hizo una reforma a los delitos de corrupción donde se aumentaron las sanciones. En algunos casos, a nuestro juicio, no fueron suficientes, pero se aumentaron. Debiéramos ver el efecto de eso hoy en día. Y, sin duda, que el problema que hay es que cuando estos y estos se generan hacia atrás, uno queda con la frustración de que efectivamente las sanciones son bajas respecto de las propuestas que nosotros hagamos que, si se implementan, van a operar hacia el futuro. Van a ver lo que ustedes proponen. Perdón, antes de preguntarte lo que ustedes proponen. ¿Por qué te lo digo? Porque en el caso de Mopgate se hicieron reformas, pero también se hizo un acuerdo político para que los sobresueldos, el servicio de impuestos internos, dijera que no eran tributables. O sea, los sobres con plata no eran tributables. Ese fue un acuerdo político. Después, financiamiento ilegal de la política, y vemos que se terminan las querellas. Se decide terminar con las querellas de parte del servicio de impuestos internos, amarran de mano al Ministerio Público. Aunque hubo cambios también. Entonces, ya tenemos dos ejemplos claros en los cuales, a través de acuerdos políticos, finalmente, tácticos o explícitos, en algunos casos, hay impunidad. Yo hoy no veo, al menos, que haya intención de un acuerdo político de impunidad. Lo que sí puede ocurrir, y es lo que nos ha ocurrido muchas veces, es que efectivamente nuestras sanciones penales a delitos de corrupción muchas veces son menores a cinco años y un día, y por lo tanto no son penas efectivas. Ahí es donde nosotros tenemos una propuesta que toma lo que se acaba de hacer con la ley de delitos económicos, de que se busque alguna manera de que delitos tan graves como estos, tanto para las autoridades o funcionarias o funcionarios que los cometen, como para los privados que los cometen, tengan sanciones efectivas. O sea, cárcel, que la corrupción se sancione con cárcel. Yo no estoy diciendo 10, 15 años, quizás no, pero si se va a dar una condena de dos años, debería ser efectiva porque te muestra la evidencia en los estudios, lo mismo que en la ley de delitos económicos, que ese tipo de delitos en general tienen irreprochable conducta anterior. Y ese tipo de delitos, la cárcel, sí es un gran desincentivo, aunque sea un año. Entonces, yo creo que efectivamente la señal tiene que ser muy clara y muy contundente. María, ¿no es muy limitado que el trabajo de la comisión se haya restringido al tema fundaciones? ¿Qué pasa con todos los otros espacios donde se da corrupción y se sigue dando en nuestro país? Yo creo que muchos de esos espacios están abarcados por el trabajo de comisiones previas y por lo tanto lo que hay que hacer es seguir implementando esas medidas. Ahora, también ocurre que a veces se adoptan regulaciones pero no cumplen con sus objetivos por distintos tipos de razones. Te pongo el ejemplo de la ley de partidos políticos. Se hizo una reforma importante en el 2016, pero claramente eso, al menos el efecto de generar más confianza en los partidos políticos que se han percibido como más transparentes, no se ha producido. Entonces, lo que deberíamos hacer también es ver, bueno, estudiar qué pasó ahí para que no se haya producido ese cambio. Yo creo que muchas veces nos quedamos con el check de que aprobamos la ley, pero la implementación, luego hay un déficit. Si no debiera haberse hecho un encargo entonces o no le hubiera gustado a la misma comisión, no surgió entre ustedes la inquietud de decir la verdad, es que hay que ampliar el ámbito de trabajo de la comisión a revisar lo que funciona, lo que no funciona en otras áreas, hacer propuestas más allá de las fundaciones. La verdad es que el tiempo dado por el presidente no nos daba para eso y la verdad es que el tema en sí, aunque haya sido muy reducido, era un tema bastante amplio y que tocaba bastantes aspectos del Estado. Ok, pero Chile requiere entonces, te lo pregunto de otra forma, ¿Chile requiere una nueva comisión que abarque todos los espacios donde hay todavía forados importantes, legislaciones no implementadas para trabajar el tema de una agenda y empujar una agenda anticorrupción más amplia? Yo creo que Chile lo que requiere efectivamente es tener estrategias de integridad constantes y permanentes y que ojalá sean agendas de Estado y no de gobierno, y eso es lo que requiere. Ahora, sabemos que hay muchas prioridades, antes de que yo entrara estaban hablando de temas de pensión, hay muchas prioridades de política pública, pero este tema siempre debería quedar, aunque esté en segundo plano, siempre debería quedar permanentemente en actualización. Ahora, ¿qué respondes tú a quienes sostienen que al Estado no se le puede entregar más recursos en una reforma tributaria o dedicar más dinero porque no saben cuidar los recursos? Y es más, se dice que el Estado cree que más encima, más en este gobierno, con esto de escándalo de corrupción, es una prueba de que no se les tienen que entregar más recursos porque se terminan yendo a otros fines y que la gente también piensa eso. Yo creo que es imprescindible, se les den más recursos o no al Estado, es imprescindible que nosotros modernicemos al Estado y que a las personas se les dé la garantía de que los recursos van a estar bien resguardados. Obviamente puede haber personas que siempre traicionen esa fe pública, pero tienen que ser los menos que los más, y cuando eso ocurra, sanciones contundentes. Y medidas de prevención, Mónica, para que eso no ocurra, porque al final del día lo que más importa y lo que nos marca la diferencia con los países que están mejor que nosotros en la lucha contra la corrupción es la prevención, no tanto la sanción, fíjate. Hay países desarrollados que tienen quizás sanciones más bajas que las que tenemos nosotros, pero porque no llegan a esa etapa, o son muy pocas las veces que llegan a esa etapa. Y la aplican, y cuando llegan las aplican. Exacto, y cuando llegan las aplican. Un par de temas que tienen que ver con el proceso constituyente, ¿por qué? En el proceso constituyente se había propuesto de parte de los expertos que el financiamiento fuera solo público, tanto para los partidos como para las campañas. Entonces se dejaba el público solamente en la Constitución, lo cual implicaba una imposibilidad de dejar de crear ninguna ley que permitiera el financiamiento privado. Se ha hecho una enmienda que pretende eliminar la palabra pública, y por lo tanto no es que cree el financiamiento privado, pero lo deja la ley. Entonces, ¿qué te parece más adecuado? ¿Dejar en la Constitución que campañas y partidos solo se financian a través de lo público o no? En mi opinión personal, yo no regularía eso en una Constitución. Lo dejaría a una ley y que sea el Congreso que lo decía. Pero esta discusión se tuvo hace muy poco y fue consecuencia de casos de corrupción y de financiamiento ilegal a la política. Muchos países en la región han avanzado en el mismo sentido que nosotros, a prohibir el financiamiento de empresas a la política. Si no de personas, o sea, en el asiento privado se refiere de empresas y que solo las personas. Se dio toda una discusión y fue aprobado de manera unánime por todos los partidos políticos que estaban representados en el Congreso en ese momento. Yo no veo razón para cambiar eso, no veo ningún antecedente, ninguna evidencia. Nada me da a entender que lo que se decidió el año 2016 a raíz de los casos de financiamiento ilegal haya que cambiar eso. En la ley que solo las personas y no las empresas puedan ser fuentes de financiamiento privado para la política y los partidos. Cierro con lo siguiente. Hubo una preocupación manifestada por el Contralor respecto de las enmiendas que él dice le quitan desde su perspectiva atribuciones a Contraloría y él dijo incluso, que supone que es algo fundamental para la lucha contra la corrupción, y él dijo esto puede poner incluso en peligro la democracia. ¿Te parece que son equivocadas las enmiendas que tienden a ser colegiada la Contraloría, diluir también el poder en Contralorías regionales y otras medidas? Mira, sobre eso hay una discusión importante y está bastante dividida la opinión. Y por eso mismo, en mi opinión, yo escuchando personas que saben más de este tema, yo tendría mucho cuidado con la colegiatura. Y yo creo que esto no es blanco-negro y no es ciencia exacta. Y hay opiniones para ambos aspectos. Pero creo que hay que tener muy claro que la Contraloría es un órgano bastante ejecutivo que tiene que tomar decisiones constantes y muy rápidas y por lo tanto hay que tener cuidado con no ralentizarlo. Y otra cosa que hay que tener cuidado es que efectivamente si se va a colegiar, ese nombramiento responda a altos estándares de personas autónomas y que tengan las competencias y no vaya a ser que cuotiemos políticamente a una entidad y que finalmente los dientes que tiene se los quitemos. Entonces, entiendo la preocupación, pero esto no es algo que sea como tan claro y patente. ¿Es suficiente lo que se ha hecho en corrupción en el proceso constituyente o también nos vamos a quedar al debe? Hay buenas propuestas de la Comisión Experta y hay otras que están reforzando de las distintas bancadas que vienen a reforzar alguna de esas situaciones. Nosotros como Chiquita Transparente hicimos varias propuestas, varias de ellas fueron recogidas, así que yo espero, creo que en esto hay bastante como más consenso, así que yo espero que efectivamente se avance. Espero que no nos quedemos con el estándar de hoy, que es un estándar que se hizo en el año 2005, ya llevamos casi 20 años de eso y por lo tanto hay mucho más que avanzar y yo espero que ese espíritu que movimos en la Comisión Experta y hemos visto con algunas enmiendas, se mantenga. María, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ti. Seguimos avanzando para contarles que luego de las lluvias e inundaciones que afectaron desde O'Higgins hasta el Bío Bío, las autoridades estiman que los daños a campos y cultivos llegarían a mil millones de dólares. Orlando Silva nos cuenta por qué los trabajos de recuperación se deben realizar en tiempo récord y cómo además podría afectar a nuestros bolsillos. Reconstruir los sistemas de riego, las bocatomas dañadas y reconstituir el cauce de los ríos desbordados, eso es parte principal de las tareas que se deben realizar para levantar la golpeada agricultura de la zona centro-sur de nuestro país. Es que de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Agricultura y al principal gremio del sector, el último frente meteorológico provocó daños avaluados entre 900 y mil millones de dólares. Los sistemas de riego, bordes de río, recolocar los ríos hacia las bocatomas, los sistemas de canales, esto es muy importante y que requiere grandes acuerdos en esta tarea titánica que tenemos de aquí al 30 de septiembre de reponer los sistemas de riego. Porque tenemos que regar la última semana de septiembre o si no vamos a aumentar los daños de este segundo frente de mal tiempo. Reconstituir los cursos de los ríos. Tenemos que reconstituir bocatomas, marcos partidores, telemetría, desembarcar canales, porque la tarea de regar a fines de septiembre es titánica. Es que estar a menos de un mes de que comience la época de regadío hace que la reconstrucción sea una tarea contra el tiempo. Distintos gremios han señalado que del cumplimiento de esta meta y de que no haya nuevos frentes meteorológicos depende que los daños no sean aún mayores. Espero que los eventos climáticos que vengan no nos afecten tal como ha ocurrido, sobre todo con el segundo, que nos dejó sencillamente para el sector productivo bastante complicado. Si no tenemos los canales funcionando, las bocatomas, y no hay riego, puede ser pérdida total. El daño actual, además de atacar a la parte radical por la asfixia que produce el estar debajo del agua, también ataca la parte aérea, porque como tú bien decías, estamos en la época de floración, la lluvia bota el polen de las flores, y eso hace que la abeja, o a través del polen que se transfiere por el viento, de manera natural, sea menor. Todo esto provocaría, además, nuevos aumentos de precios en distintos alimentos, entre ellos la papa. Si durante julio fue el producto que más subió, algunos ya proyectan que en el IPC de agosto el alza en el valor será de 17%, esto en medio de sospechas del Ministerio de Agricultura de una posible colusión por parte de algunos grandes productores. Y esto es súper preocupante, mañana comienza la paralización indefinida del colegio de profesores, eso mientras se esperan una nueva propuesta por parte del Ministerio de Educación que debería llegar durante las próximas horas. Se espera que unos 100.000 docentes se sumen al paro, comprometiendo a más de 5.000 establecimientos a nivel nacional con niños y niñas que se van a quedar nuevamente sin clases. Los detalles en el informe de Macarena Román. Hasta el séptimo piso del Ministerio de Educación subió la directiva del Colegio de Profesores para reunirse con el titular de la cartera, Nicolás Cataldo. Lo que me gustó es tener un WhatsApp en el set. Meta que se la ha hecho cada vez más complicada al ministro. Su cartera tiene uno que otro problema. Ahora, a partir de este martes, se sumará el paro a nivel nacional y de forma indefinida del Colegio de Profesores. La paralización es una decisión de nuestras bases, de las bases del Magisterio, a través de una consulta muy participativa que se llevó a cabo a lo largo y ancho del país. Y por tanto, cualquier propuesta, cualquier respuesta que plantee la autoridad, indudablemente que tiene que ser consultada nuevamente a las bases. El diálogo no detuvo la movilización. Las bases del Colegio de Profesores ya habían determinado, por un estrecho margen, rechazar las propuestas hechas por el ministro Cataldo, quien envió un documento a solo un día de haber asumido su nuevo cargo. Tenemos conciencia de que nuestra propuesta, la carta que le enviamos la semana pasada, fue una carta que tuvo una buena recepción. Y que hay temas que todavía nos significan seguir trabajando para aproximar aún más esta posición frente a las expectativas del Magisterio, pero tuvimos un 90% de adhesión en la Asamblea Nacional. Son cinco las respuestas que ha entregado el Ministerio de Educación desde el año pasado a la fecha. Y este martes se sumará una nueva que será analizada por el gremio de docentes y podría pasar a una nueva votación. Sin duda nos hubiera gustado que no se diera en el contexto que se está dando, como decía el ministro, pero la verdad es que el diálogo y la actitud de disposición al trabajo conjunto se ha mantenido permanentemente. Diálogo centrado en las ocho exigencias que mantiene el Colegio de Profesores, entre ellas el pago de la deuda histórica, plan para enfrentar la violencia escolar y el fin al agobio laboral docente. Hay una diferencia que no es menor. Primero de que hoy día tenemos un presidente de la República que marchó junto con nosotros por las calles de Santiago, por las calles de Valparaíso, levantando estas mismas banderas que estamos levantando hoy día. Y tenemos también un gobierno que planteó estos temas que estamos pidiendo en su programa de gobierno. Eso es lo que nos tiene que dar la certeza de que aquí tienen que haber soluciones concretas. Soluciones que según expertos son necesarias a la brevedad, considerando que el aprendizaje se vio afectado por la pandemia y que la suspensión de clases incrementa, entre otras cosas, las brechas educacionales. A pesar de todo el esfuerzo de los profesores, ya en la misma pandemia la crisis se acentuó más en las escuelas públicas y esto obviamente que le pega a los niños más vulnerables en nuestro país que cada día de cierre de escuela y a todos los niños en realidad que tienen la escuela cerrada le afecta ya. Según el IGEDUCAR, 96,6% de los docentes identificaron brechas de aprendizajes en todos sus estudiantes respecto a lo que deberían tener de acuerdo a su nivel. Sin embargo, y pese a estas consecuencias, hay apoderados que defienden la movilización de los profesores. Mira, por una parte encuentro que sí está bien, ellos se merecen sus bonos, pero es igual mal para los apoderados que tienen que mandar a sus hijos al colegio que no van a estar abiertos. Mucho mal por los niños porque después son ellos los que van a sufrir retomar las clases después en verano o antes que ingresen, pero si es necesario para los profesores, está bien. Yo creo que sí tienen que ir a paro porque muchos profesores no les han pagado los bonos, les pagan mal los sueldos y ellos se sacan la mugre por los niños, así que es muy difícil ser profesor, encuentro yo. Unos 100.000 docentes participarían de la movilización indefinida repercutiendo en 5.000 establecimientos aproximadamente a nivel nacional. Claro que profesores de comunas como La Pintana, Peñalolema y Puyhuechuraba en la región metropolitana no tenían del todo decidido sumarse al paro. La Corte Suprema rechazó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado de prorrogar la visita de la ministra Romy Rutherford en la investigación por el fraude en el Ejército. El órgano había pedido extender su permanencia por seis meses más. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Desde el 2017, que ha estado a la cabeza de la investigación o que remeció al Ejército en seis años, la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford ha indagado a más de 60 ex-uniformados en el marco del denominado Milico Gate. 16 días han pasado desde que la ministra Romy Rutherford procesara y ordenara la detención del ex-comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Oviedo fue solo uno de los cuatro ex-comandantes en jefe del Ejército que fueron procesados bajo la investigación de Rutherford por la malversación de gastos reservados al interior de la institución. Una indagatoria que este 2023 la ministra debía dejar. Un adiós que el Consejo de Defensa del Estado buscó aplazar. Yo vengo entrando en este instante de la pauta. ¿Ahora lo va a revisar el documento? Ahora voy a saber de qué se trata. Hasta último minuto, la Corte Suprema revisaba los detalles de la solicitud que el CDE realizó para prorrogar por seis meses la visita de Rutherford en la causa. Una vez que nos informe la relatora en el pleno, ahí vamos a analizar los antecedentes y tomar una decisión al respecto. No es la primera vez que se solicita mantener a la ministra en su actual cargo. Ya en 2020, año en el que terminaba oficialmente su periodo, se le concedió una primera renovación. Dos años después se otorgó una segunda, dando como fecha de término el próximo lunes 4 de septiembre. Se trata de una causa que por la cantidad de aristas, imputados y procesados, exige un importante conocimiento y dominio de sus particularidades para avanzar en su esclarecimiento, los que para cualquier ministro que asuma su investigación implicará un esfuerzo de interiorización que redundará inevitablemente en una relevante demora en su tramitación. Es ese el gran argumento del Consejo de Defensa del Estado y es que dicen, la investigación que hoy lidera Rutherford consta de más de 1.600 archivadores con documentos que suman más de 2.600 volúmenes de información, esto sumado a las diligencias que aún continúan en curso. A la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega, más 8 órdenes de trámite y 8 informes de incautación, esto es la suma de 83 informes pendientes entre órdenes de investigar, instrucciones particulares, órdenes de trámite e informes de incautación. Investigación que está lejos de concluir y es que además, dice el escrito, solo en este año la ministra ha realizado 103 audiencias y 12 incautaciones, una itagatoria que no ha estado exenta de polémicas. El Tribunal Constitucional ha sido receptor de los públicos cuestionamientos que ex coroneles generales y ex comandantes en jefe del Ejército han realizado para frenar las pesquisas de la ministra Rutherford. Recurrir al Tribunal Constitucional configura una necesidad. A estas alturas, el procedimiento penal militar por delitos comunes en manos de ministros en visita extraordinaria no cumple los estándares establecidos por la justicia internacional. Fue solo una de las varias situaciones que hicieron más compleja una investigación que también se vio retrasada por la pandemia. Por eso, desde el CDE insistían en que la gestión de Rutherford debía continuar por otros nuevos seis meses para así resolver los cabos sueltos de la indagatoria. Una solicitud que abogados de ex comandantes en jefe del Ejército rechazan. Me parece improcedente, absolutamente improcedente, porque nunca había visto yo en la historia judicial que un interviniente, una parte, en un juicio pidiera con nombre y apellido que se le designara un juez. Investigaciones del milico gate que una vez que termine la gestión de la ministra Rutherford debería ser liderada por su colega en la Corte de Apelaciones, la ministra Ana María Osorio. Notable el trabajo que ha hecho la ministra. Solo agradecerle lo que ha trabajado y cómo devuelve la confianza en que cuando se quiere se puede. Vamos a otras materias. La presentación de enmiendas de unidad de propósito minutos antes de que se inicien las votaciones en el Consejo Constitucional. Generaron controversia entre los consejeros. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son estas enmiendas de unidad de propósito? ¿Cómo se está haciendo la votación? Alicia, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Sí, hoy día fue un día clave podríamos decir para el Consejo Constitucional porque finalmente comenzaron las votaciones. Hoy los consejeros ya se están pronunciando formalmente respecto del texto constitucional. Hasta ahora solo habían debatido y es por eso que hoy día fue un día muy importante. Sin embargo, no estuvo exento de polémicas. ¿Por qué? Porque los consejeros decidieron comenzar a votar las enmiendas hoy, el miércoles y el viernes pero por los temas más fáciles, por los temas donde hay mayor consenso, donde no hay grandes diferencias. Algo que el oficialismo cuestionó porque ellos quieren llegar a los acuerdos en los temas más importantes, más sensibles, cosa que hasta ahora no pasa. Decidieron comenzar por lo más fácil, sin embargo, en las comisiones la derecha decidió presentar estas enmiendas de unidad de propósito. ¿Qué son? Son propuestas para modificar el texto constitucional que deben ser firmadas por al menos tres quintos de la comisión para ser presentadas en la misma sesión y que por reglamento son aceptadas. Para esto, la derecha necesita la firma de los consejeros republicanos y las de Chile. Vamos. Un ejemplo, por ejemplo, en la comisión de principios decidieron presentar una enmienda que busca consagrar el rodeo nacional, el rodeo como deporte nacional. Desde el oficialismo rápidamente alertaron de esta situación porque dijeron que ellos no sabían de estas enmiendas, que no conocían el texto e incluso pidieron suspender la sesión para poder salir y discutirlas y ver qué hacer. Entraron, votaron y decidieron abstenerse porque dijeron que si bien ellos no están en contra de debatir respecto de esto, sí les molestaba que no hubo el tiempo para poder discutirlas. Dijeron que acá la oposición pasó máquina. Desde la derecha dicen que ellos solo se ciñeron al reglamento. Escuchemos esas declaraciones primero. Queremos decirlo con mucho respeto pero con mucha fuerza. A nosotros nos parece irresponsable una falta grave a la seriedad del trabajo que se nos ha encomendado. Presentar un minuto o dos minutos antes del inicio del trabajo en nuestra comisión para las votaciones enmiendas de unidad de propósito. Estuvimos todo el fin de semana sábado y domingo haciendo los mayores esfuerzos para evitar este tipo de situaciones y entonces nos sorprende y nos obliga a preguntarnos si la derecha de verdad está en condiciones de conducir un proceso constitucional tan relevante como el que estamos desarrollando. Las enmiendas de unidad de propósito presentadas hoy ninguna presenta un cambio sustancial en sus contenidos sino que busca lograr mejores redacciones en distintas partes del capítulo décimo. En ese sentido me parece que creo que no hay que sobre reaccionar respecto de las enmiendas de unidad de propósito presentadas el día de hoy. Bueno, por supuesto que mientras más tiempo antes del inicio de la sesión mejor pero eso no siempre se puede lograr lo importante es que se respete el reglamento y hasta el momento hemos sido estrictamente respetuosos del proceso del reglamento. Ahora, esta es una herramienta que la comisión experta fue utilizada y le sirvió de mucho porque lo que permite es el acuerdo previo a las votaciones que se logre un acuerdo respecto de un texto y que después pueda ser presentado con la firma de todos los sectores para ser votada eso sirvió para acelerar el proceso de votación sin embargo ahí habían equilibrios una enmienda de unidad de propósito necesitaba las firmas de la derecha y de la izquierda acá este no es el caso la derecha tiene mayoría y puede presentar una unidad una enmienda de unidad de propósito con los votos con las firmas digo de Chile vamos y republicanos y no necesita el oficialismo y eso es lo que reclama el oficialismo el oficialismo de hecho ellos no pueden presentar enmiendas de unidad de propósito porque no tienen los votos deberían podrían convencer a Chile vamos algo que se ve bastante lejano eso sí en la tarde las otras dos comisiones la situación fue distinta porque ahí efectivamente si bien se presentaron enmiendas de unidad de propósito estas fueron presentadas con antelación con anticipación y los consejeros llegaron sabiendo que qué era lo que iban a votar de hecho en la comisión de derechos se aprobó por unanimidad las enmiendas de unidad de propósito referidas al medio ambiente escuchemos lo que pasó durante la tarde acá en el consejo tenemos que hacer un esfuerzo para lograr la mayor cantidad de consensos posible y lograr que finalmente salga una buena y nueva constitución que sea para la gran mayoría de los chilenos probablemente no estaremos de acuerdo siempre en todo pero vamos a hacer todos los esfuerzos por esfuerzo no nos vamos a quedar nosotros las enmiendas de unidad de propósito nuestras las presentamos ya hace varios días a la gente del gobierno por así decirlo se las presentamos hace varios días y ellos las revisaron vieron qué les hacía sentido qué no y nos fueron diciendo cómo podíamos llegar a un acuerdo así que ellos sí las conocían y la verdad que eso fue muy bueno fue una buena una buena estrategia lamentamos profundamente lo que ha ocurrido en el resto de las comisiones donde lamentablemente la derecha y principalmente republicano ha impuesto su mayoría creo que es una irresponsabilidad por parte de las derechas que hoy día hayan levantado enmiendas de conjunto de unidad de propósito sin haberle dado la posibilidad a este sector que también hubiese estado en conocimiento de esas enmiendas y si la comisión número 4 pudo lograr estos acuerdos menores es precisamente porque tuvimos la posibilidad de que se nos presentaran las enmiendas con anterioridad el miércoles entonces siguen las votaciones ya se espera de temas más complejos mañana habrá reuniones para lograr acuerdos acuerdos es una palabra que se repite bastante pero hasta ahora no se ha logrado ninguno no hay acuerdos respecto de temas importantes respecto de salud educación de la libertad de elección que es lo que busca la oposición y lo que el oficialismo no está dispuesto acceder así que veremos cómo siguen las conversaciones mañanas y cómo se traducen en las votaciones del miércoles y del viernes claro hasta ahora de acuerdos nada porque lo que pueden votar a favor es básicamente en donde no hay cambios respecto del texto anterior salvo medio ambiente a través de lo que tú nos comentabas que ahí se dio una negociación previa pero en el resto no hay ningún acuerdo salvo lo que se mantiene tal cual de la comisión de expertas y expertos lo que hay también es aquí se debate después de CNN Prime y después de CNN Tiempo y vamos a estar contigo nuevamente actualizando la información y con consejeros para y consejeras para debatir de estos temas comienza a subir la temperatura de este proceso constituyente muchísimas gracias Alicia buenas noches Mónica nos vemos el Ministerio de Salud dio inicio a los diálogos ciudadanos de salud mental todo esto en la región metropolitana una estrategia que busca identificar desde la perspectiva de la sociedad civil sus necesidades expectativas e intereses de legislación en materia de salud mental de ello nos cuenta Magdalena Fuenzalida aportar desde la vivencia ese es el objetivo de los diálogos ciudadanos por la salud mental convocados por el Ministerio de Salud un espacio en el que diferentes grupos entregaron su visión sobre cómo estamos y hacia dónde tenemos que avanzar en salud mental falta también mucha atención salud en este caso en la Araucanía profundamente más en las partes rurales que allá no llegan entonces hay mucha gente que hoy en día está enferma sufre mucho está muy depresiva que todo parte de la familia la salud mental va en torno a la comunidad las patologías mentales son hoy día son más visibles antiguamente no se veían tanto entonces partimos desde la base que hay que hacer algo al respecto para poder mejorar esa calidad de vida tanto para la persona que tenga la patología como la que cuida adolescentes pueblos originarios migrantes y diversidades sexuales entre otros participaron de este encuentro todos con el objetivo de fortalecer la propuesta del mensal respecto a un proyecto de ley de salud mental integral que será presentado este año es parte del proceso de construcción del proyecto de ley de salud mental integral que queremos proponerle al congreso a fines de octubre de este año complementar a aquella legislación vigente elementos de protección de la salud mental referidos a el cuidado integral intersectorial que no solo contemple la protección o sea la atención de salud mental para personas que tengan problemas de salud mental sino que también resguarde la salud de todas las personas que habitan nuestro país en los distintos espacios en que desarrollan su vida cotidiana encuentros que estarán liderados por y las ceremis de salud de cada región del país y se llevarán a cabo entre agosto y septiembre con la participación de organizaciones profesionales y educadores entre otros poder tener unos espacios de participación donde sea activa donde realmente se tome en cuenta que sea significativa más no simbólica creo que eso daría muchos aportes para las políticas y en este caso bueno ayudaría muchísimo como insumo a la ley que se quiere hacer desde el punto de vista integral si no incluimos a las personas de alguna manera va a ser lo mismo de siempre que en el fondo los dejamos como ahí como segregados y no los vamos a incluir por lo tanto no vamos a reflejar la realidad de Chile y sus necesidades y no las vamos a solucionar hay personas conectadas también de las provincias San Pedro Milipilla María Pinto y otras provincias de la región metropolitana y que permiten que este diálogo puedan también participar también los que efectivamente están un poco más alejados del centro de nuestra ciudad en caso de querer participar la organización que quiera ser parte de estos diálogos ciudadanos pueden contactarse con las oficinas de cada Seremia de Salud un espacio que busca avanzar en una política de salud mental desde la ciudadanía la Seremia de Salud de la región de Valparaíso confirmó el primer caso de una persona infectada con un peligroso hongo de origen brasileño diseminado por gatos domésticos en qué consiste y cómo cuidarse de esta afección Natalia Muñoz nos cuenta pongan atención son para muchos considerados como parte de la familia pero un reciente estudio indica que los gatos están amenazados por un peligroso hongo de origen brasileño que los hace portadores con riesgo potencial de contagio humanos Chile ya reporta el primer caso una mujer de 59 años que reside en la comuna de Concon y que contrajo la enfermedad de su mascota como Seremia de Salud estamos tomando todas las medidas pertinentes para iniciar la investigación epidemiológica relacionada con esta zoonosis los gatos son los huéspedes habituales de esta enfermedad producida por el hongo esporotrix brasiliensis la paciente repito se encuentra en buenas condiciones ha tolerado bien el tratamiento hasta ahora el único problema es que su gatito no respondió bien al tratamiento y el gatito falleció el gatito se tuvo que ultanasearlo la llegada del esporotrix brasiliensis genera alerta debido a su rápida diseminación y facilidad de transmisión a seres humanos y otros animales los gatos domésticos son los principales portadores de este hongo que presenta síntomas que aparecen de entre 7 a 15 días después del contagio en el animal se observan lesiones o heridas en almohadillas nariz o boca mientras que en humanos se manifiestan lesiones o úlceras que no cicatrizan y que producen dolor en la zona afectada generalmente en extremidades es un hongo es una levadura y es muy para el gato es muy fácil tener muchas levaduras y poder transmitirla generalmente afecta la nariz puede afectar los ojos o los miembros ya y lo importante que es una lesión dermatológica ulcerativa ya se ve como una herida este hongo nosotros lo vimos mucho en Brasil yo trabajé muchos años en Brasil nosotros no podemos infectar desde los gatos cuando nos entierra una uña cuando el animal estornuda en nosotros o nos apoya su mucosa en la piel sana fue justamente lo que le ocurrió a la primera paciente diagnosticada en Chile el hallazgo fue realizado por el centro de diagnóstico e investigación de enfermedades infecciosas de la universidad de Valparaíso donde la mujer de 59 años presentó lesiones cutáneas y aseguró que el gato doméstico tenía las mismas el gatito era doméstico vivía con su dueña y el gatito salía donde los gatos vecinos a jugar a relacionarse y se infectó eso quiere decir que hay otros gatos infectados que infectaban a este gatito que finalmente falleció México, Brasil y Perú son los países que más declaran casos este hongo es el más virulento dentro de su especie si bien no se sabe con certeza cómo ingresó a Chile desde el año pasado investigadores de la universidad Andrés Bello alertaron casos de gatos infectados en Magallanes que los felinos tienen hábitos y dentro de esos hábitos está el arañar los troncos o tapar las heces con sus garras te fijas y de allí que un felino podría ser portador del hongo en sus garras según este mismo laboratorio la fecha se han confirmado 11 casos 10 gatos y un perro a los que se suman otros 15 sospechosos de las regiones metropolitana y Magallanes tanto en animales como en humanos existe tratamiento con medicamentos antimicóticos sin embargo en personas inmunodeprimidas se pueden generar complicaciones como una enfermedad osteoarticular conjuntival respiratoria o neurológica las mascotas que fallecen de esta enfermedad de esporotricosis tienen que ser incinerados para que no contamine el medio ambiente porque si yo lo entierro en mi patio va a crecer como una telaraña que nosotros lo llamamos de miselio se aconseja tener a los gatos a tus gatos en condiciones indoor eso quiere decir dentro de la casa evitar que salga también se recomienda una esterilización a temprana edad hasta ahora no se registra el contagio entre seres humanos en caso de contraer el hongo la recuperación se debe extender por al menos cuatro meses y en algunos casos puede que no se asegure una buena respuesta la principal recomendación es mantener a la mascota dentro de la casa ya que la mayor incidencia del hongo ocurre en felinos machos no castrados con libre acceso al exterior ya estamos con Jacinta Molina para revisar todas las informaciones internacionales como estas buenas noches que tal Mónica buenas noches estoy preocupada con los gatos y los perros y los hongos absolutamente si hablemos de otra persona que debería estar preocupada por lo menos no lo demuestra públicamente hasta uno haciendo marchandes exactamente protagoniza fotos desafiantes con las que su campaña dice que ha ganado millones pero vamos a hablar nuevamente de Donald Trump porque se ha fijado ya fecha para el tercer juicio por causa penal que va a tener que enfrentar el próximo año había una definición pendiente cuál era los cargos presentados por intentar intervenir en el resultado electoral a nivel federal en los comicios presidenciales del 2020 y además incitar el asalto al Capitolio la fiscalía había solicitado que este proceso comenzara ya en marzo del próximo año y ha sido escuchada una jueza ha determinado que este proceso comience recién el 4 de marzo de 2024 pero no es cualquier fecha no pues es un super martes exactamente o sea un super martes es lo que le va a seguir es lo que le sigue es un super lunes exactamente super lunes judicial y 24 horas después o menos viene este super martes muy importante en los Estados Unidos sobre todo para el partido republicano porque la mayoría de los estados definen precisamente al candidato presidencial de esa colectividad Trump sabemos va liderando todas las encuestas y de momento no hay ningún impacto en ese capital político en todas estas causas judiciales pero no deja de ser que de cierta manera entre comillas el telonero de todo esto sea este proceso judicial uno ¿por qué? porque ese calendario en todo caso se viene bastante movido para el exmandatario a ese juicio por esa causa que comienza el 4 de marzo del próximo año se suma además el que va a tener que enfrentar unos días después hay otro juicio que comienza ya el 25 de marzo y otro después en mayo todo esto por el tema de el pago de supuestos sobornos a una actriz de cine para adultos exactamente y además la retención de documentos clasificados en una residencia particular una vez deja la Casa Blanca y ojo aquí queda otra causa por definir cuando comienza su juicio que es la de Georgia por la que recientemente se entregó a la justicia en una cárcel y es ahí donde se origina esta ya famosa foto de campaña incluso bueno esa fecha está todavía por determinarse la fiscal pedía la semana pasada que comenzara de hecho ahora en octubre de este año pero algunos plantean que va a ser difícil pero el calendario electoral de Donald Trump probablemente se ha movido si es que se cumple lo que indican los sondeos que obtenga la nominación republicana pero además el judicial bueno de este tema vamos a hablar en profundidad el miércoles los procesos judiciales que implican esas políticas tienen o no hasta cuando puede aguantar como una especie de liderazgo teflón en que sentido en que no se le pega nada de esto ninguno de estos problemas y sigue manteniendo popularidad y aumentando la diferencia con sus rivales así es que lo vamos a conversar en conexión global prime con que seguimos exactamente nos vamos a ir ahora a Ucrania porque podría ser muy difícil pensar que un país en medio de una guerra en medio de una invasión pueda sostener elecciones legislativas y presidenciales hay una ley marcial que está en curso que de hecho digamos permite que estas no se lleven a cabo aunque estén fijadas programadas en medio de un conflicto de este tipo y así lo pensaba hace unos momentos atrás más bien el presidente de ese país Volodymyr Zelensky aunque en una entrevista emitida el día de ayer dejó abierta esa posibilidad y queda entonces la gran interrogante primero ¿puede un país en medio de una guerra que ya se extiende por más de un año generar o celebrar este tipo de comicios? ¿cuál es la seguridad? y sobre todo ¿cuáles son los motivos que tiene Zelensky para pensar en esa idea en estos momentos? bueno los motivos están como claro porque tú revalidas en el mejor momento de popularidad que vas a tener tu liderazgo el punto está en las condiciones materiales para que eso sea factible exactamente bueno Laura Soto profundiza más en este tema en el siguiente informe hace tres meses atrás celebrar elecciones en tiempos de guerra era una posibilidad que estaba totalmente descartada para Volodymyr Zelensky no solo por las dificultades que representaría sacar adelante un proceso en tal contexto sino que constitucionalmente tampoco es posible debido a la ley marcial que rige en el país sin embargo ahora el presidente ucraniano no le cierra la puerta del todo así lo ha dejado saber en una entrevista emitida este domingo aquí necesitamos que Europa nos ayude principalmente porque los ucranianos están en la mayoría de la Unión Europea hoy en día y necesitamos crear oportunidades apropiadas para que la gente pueda asistir a las urnas no tenemos esas capacidades de infraestructura siete millones de personas tienen que votar y necesitamos que todos voten el actual mandatario fue electo en abril de 2019 con una amplia mayoría bajo la promesa de acabar con la corrupción que afecta a la ex república soviética casi tres años después un obstáculo mayor se presentó en su camino la invasión rusa a su territorio en febrero de 2022 y que se mantiene hasta hoy es así que le quedan solo unos cuantos meses para finalizar su mandato de cuatro años que en tiempos normales hubiese terminado en mayo del próximo año con esa fecha acercándose es que un grupo de senadores estadounidenses instó al presidente la semana pasada a convocar elecciones pese a la situación bélica que vive el país estamos aquí para decir de forma bipartidista queremos ayudarles queremos asegurarnos de que tienen los recursos que necesitan para poder luchar contra Vladimir Putin porque está luchando por la supervivencia de Ucrania pero también está luchando por la democracia en el resto del mundo le di al senador Lindsey Graham una respuesta muy sencilla rápidamente siempre que nuestros legisladores estén dispuestos a hacerlo ¿por qué? porque habría que modificar el código electoral y es que bajo la ley marcial la constitución ucraniana no permite realizar comicios electorales dicha orden expirará el 15 de noviembre un mes después de la fecha en la que se habrían realizado las elecciones legislativas pero antes de las presidenciales que en tiempos normales serían programadas para marzo del próximo año aún así analistas afirman que no serían las presiones externas las que estarían impulsando a Zelensky a sacar adelante los comicios sino que más bien se trataría de motivos internos yo creo que lo que entrega es como un apoyo de legitimidad para alternativas plausibles para salir de la guerra la otra alternativa que es una alternativa más doméstica además de corto plazo puede ser de que el gobierno ya se encuentre desgastado de hecho el Zelensky ha hecho algún tipo de rotación ha sacado algunos miembros de su propio gabinete requiera un nuevo impulso para una nueva fase de la guerra es así que expertos creen que su administración estaría intentando frenar una caída en su popularidad un mes después del inicio de la guerra más del 70% de la población ucraniana aprobaba firmemente a Zelensky según estatista a un año del conflicto ese índice bajó al 58% pero más allá de sus intenciones ¿qué tan factible es impulsar un proceso electoral en plena guerra? uno se preguntaría ¿qué es lo que pasa con las provincias que hoy día se encuentran anexadas con Rusia? ¿qué es lo que pasa con un territorio como Crimea que Ucrania considera propio? ¿no puede aprovecharse una instancia electoral para que la Federación Rusa realice en fin un ataque contra centros de población concentrados debido a la elección ¿qué pasa más encima con los militares que se encuentran en el frente? son dudas que todavía son muy anticipadas ante un proceso que recién se está analizando y que necesita el visto bueno del parlamento ucraniano comicios que si lograran llevarse a cabo coincidirían con las elecciones presidenciales en Rusia en las que se espera que Vladimir Putin anuncie su candidatura a la reelección tras modificar la constitución en un momento en que el gasto desenfrenado en la guerra y las sanciones han desestabilizado la economía del gigante euroasiático hoy Mónica en el Reino Unido era un día festivo y además como en gran parte del hemisferio norte era el comienzo de la semana final de las vacaciones antes de entrar en todas las actividades y justo hoy ocurre una falla técnica que altera todos los vuelos en los principales aeropuertos en las principales aerolíneas todos aquellos vuelos programados con origen en el Reino Unido con destino a ese país retrasados o cancelados que ha dicho la autoridad aeronáutica que esta falla fue identificada y solucionada pero eso no significa que el impacto no quedate ahí y además poder reprogramar los vuelos que sufrieron alteraciones durante el día de hoy dicen algunos expertos que esto podría tomar siete días más una semana más ya se acabó se acabó la fecha claro y además está la situación también el impacto que esto está teniendo no solamente en el Reino Unido sino que en gran parte de Europa por los vuelos que se dirigían a esta zona miren todas esas cositas marías que ustedes ven solo vuelos que se desviaron pero de un día paralizados exactamente y que ni siquiera se han retomado durante el día de hoy sino que lo podrían hacer ya en el curso de los próximos siete días miles de personas quedaron varadas en aeropuertos no solamente de este país sino también en otras naciones en vista de esta alteración y lo decíamos ocurre justo en una semana tan crítica como esta donde además es muchísimo el movimiento que hay en aeropuertos oye ya tengo una sorpresa ¿cuál? mira hacia atrás tuyo mira quien llega quien llega terminamos con las noticias internacionales y viene don Rodrigo Herrera para anunciar el deporte tengo una gran noticia y tengo una mala noticia a ver ¿cuál? la gran noticia es que están listos los abanderados para los panamericanos yo prefiero siempre la mala porque después la buena me sube el ánimo pero ok ya no y la mala es la porfía de Luis Rubial raya en la obcecación oye pero la madre en huelga de hambre en huelga de hambre adentro de una iglesia la verdad es que manifestaciones hoy día en Madrid también totalmente alcanza niveles de escándalo Ribete es verdaderamente preocupante y lo más increíble el hombre no renuncia no 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 porque en el fondo él quiere afirmarse en su punto exactamente y básicamente que sus explicaciones son cada vez peores cada vez peores muy débiles en cuanto a argumentación pero que es eso el mismo deseo que sentí era el que sentiría por una hija si le diera un beso o sea le da beso en la boca a su hija está no una niña no es su hija más encima exige que en el fondo cambie su posición la víctima esto es escandaloso pero ¿sabes cuál es el trasfondo que yo le encuentro esto? la plata si Luis Rubiales recibe un millón de dólares al año por ser presidente de la federación y vicepresidente de la FIFA entonces en el fondo negocios son negocios negocios son negocios pero es muy triste porque en el fondo se volvió un octáculo para el fútbol por supuesto pero ya estaría bueno que lo sacaran y todos le quiten el respaldo y no lo anden aplaudiendo nos vamos entonces a la pausa regresamos con el deporte y más estás viendo CNN Prime Noticias Solo Noticias Ya está terminando CNN Prime pero viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos como cada lunes en Aquí se debate estamos en un momento súper crítico del proceso constituyente algunos dicen derecho al fracaso como señaló ayer en Tolerancia Cero Ignacio Briones es ministro de Hacienda ex candidato presidencial hay pesimismo otros dicen no se puede dar un quiebre de último momento bueno de eso vamos a debatir hoy día en el programa si es que nos reencontramos después de CNN Tiempo lunes 28 de agosto así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches